Hola, buenas noches. Voy a leer del amante cósmico de Paramahansa Yogananda. Cristianismo oriental y occidental. El espíritu es la fuente infinita de la sabiduría. Cada vida humana es un canal a través del cual esa divina sabiduría fluye continuamente. Algunos canales son amplios, mientras que otros son estrechos. Cuanto más grande sea el canal, mayor será el flujo de poder proveniente de Dios. Somos canales únicos, singulares, porque en nosotros reside el poder de reducir o ampliar nuestra capacidad. Se nos ha otorgado el poder de elegir y la capacidad del libre albedrío. Algunas personas obstruyen el canal de su vida con el fango de la ignorancia acumulada, sin permitir jamás que sea limpiado por la draga del conocimiento. El océano de la verdad procura infructuosamente introducir un mayor volumen de sus aguas a través de aperturas tan angostas. Hay otras personas que siguen cavando, ampliando y profundizando el canal de su vida mediante la autodisciplina y la formación, invitando así a que pase un volumen aún mayor de sabiduría divina. Jesús, el Cristo, fue uno de los canales más grandiosos a través de los cuales fluyó la sabiduría cósmica. Debemos recordar que todo canal es finito y tiene sus limitaciones. Creo que jamás nacerá un profeta que pueda contener o agotar todo el océano de la verdad en el corto espacio de su vida. Siempre vendrán otros profetas que expresen la verdad de forma diferente. Aunque la verdad infinita beba, por lo tanto, estar circunscripta a cierta magnitud, incluso en manos de los profetas, estas grandes almas, sin embargo, ayudan a ampliar el pequeño canal de otras vidas, inundando esas orillas con su sabiduría ilimitada. El verdadero cristianismo El verdadero cristianismo, es decir, los principios divinos enseñados por Cristo, no debe confundirse con algunas de las formas que lo envuelven. El verdadero cristianismo no es ni oriental ni occidental, y tampoco está constituido únicamente por las enseñanzas de Jesús y de sus santos. Los principios eternos del verdadero cristianismo pertenecen a cada alma que busque la verdad. Jesús, el Hijo del Hombre, se elevó al estado de Hijo de Dios. Es decir, se elevó por encima de la conciencia humana ordinaria hasta alcanzar la conciencia crística cósmica, el reflejo puro de Dios presente en toda la creación. Cuando San Juan declaró a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, San Juan 1.12, quiso decir que cualquiera que pudiera recibir esta conciencia crística, que pudiera incrementar la capacidad de su conciencia para contener ese océano infinito de verdad, se convertiría como Jesús en un Hijo de Dios, en uno con el Padre. Esto ofrece esperanza a todo corazón que busque la verdad, porque no habría incentivo en seguir el ejemplo de Jesús si no pudiésemos ser como Él. Jesús no nos fue enviado para simbolizar un objetivo inasequible. Él vino como una inspiración viviente, demostrando lo que todos podemos buscar y alcanzar con éxito. Si Dios creó a todos los seres humanos a su imagen, tal como dice la Biblia, Él no podría dar más a uno que al resto. Dios no puede ser acusado de parcialidad, pues eso haría de Él un ser menos divino. Todos nosotros somos sus hijos, creados por su poder y dotados de dicho poder para convertirnos en sus verdaderos hijos. Tampoco fue Dios el único artífice que convirtió a Jesús en el gigante espiritual que llegó a ser. Si Dios creara profetas automáticamente como seres especiales, como en una fábrica espiritual, podríamos pensar con toda justicia que es inútil luchar y esperaríamos que Él nos moldease de nuevo y realizará todo el trabajo de reflexión espiritual por nosotros. Los dones de la razón y de la capacidad de elegir la potestad de ejercer el libre albedrío son específicos del ser humano y resultan suficientes para demostrarnos que debemos labrar nuestro propio desarrollo espiritual mediante el esfuerzo y el logro individual. Jesús luchó, ayunó, oró, se disciplinó en todo aspecto. Admiramos a Jesús aún más porque habiendo nacido como ser humano, se transformó en un ser divino. La verdad espiritual es una. Interpretada por los cristianos recibe el nombre de cristianismo. Interpretada por los hindúes, hinduismo. Y así sucesivamente, la estrechez mental confina a la religión a la adoración en la iglesia o en el templo y en creencias sectarias, donde la forma se confunde con el espíritu. La verdad ha sufrido una constricción en todas las interpretaciones, tanto en las conservadoras como en las liberales. Debemos lograr la percepción espiritual de la verdad, donde las interpretaciones efectuadas por el hombre ya no nos limiten. Las condiciones de vidas orientales eran diferentes. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. No os preocupéis del mañana. ¿Qué comeréis? ¿Con qué os vestiréis? San Mateo 19.21 Y otros conceptos espirituales de Jesús no admitirían hoy en día una aplicación práctica estricta en Occidente. Lo que Jesús predicó solo puede ser entendido mediante el desarrollo de la conciencia interna, al espiritualizar el ser interno, interno. En su origen, el cristianismo hacía menos hincapié en las formalidades externas de la religión. Jesús enseñó a personas oriundas de Orientes, en un entorno y ambientes orientales. Las verdades que difundió fueron interpretadas por las mentalidades orientales que le rodeaban. Si el Nuevo Testamento hubiese sido escrito por Jesús en lugar de por sus discípulos, habría sido muy diferente. Aunque las experiencias espirituales de los personajes bíblicos son trascendentales o intuitivas, tomaron un matiz oriental a ser expresadas a través de una mentalidad y terminologías orientales. Las experiencias del alma no pueden ser expresadas totalmente mediante palabras y cuando pasan a través del tamiz del lenguaje, adquieren un sello peculiar característico. El desprendimiento de toda posesión material, tal como enseñó Jesús, era particularmente aplicable y posible en aquella época y condiciones. Si Jesús predicara hoy al pueblo estadounidense, la esencia de su mensaje sería la misma, pero expresaría ese mensaje en forma diferente de lo que hizo hace dos mil años a personas que vivían en una tierra donde las condiciones de vida, así como los factores climáticos y sociales, hacían que fuera posible vivir de un modo más simple que lo que hoy en día se suele considerar factible. En aquella época era suficiente con trabajar un poco para cubrir las necesidades básicas de la vida. El clima cálido simplificaba el problema de la vestimenta y la vivienda. El aspecto físico de la vida requería de menor atención. El cristianismo oriental enseñaba a llevar una vida simple al aire libre, meditando en el regazo mismo de la madre naturaleza. Jesús no predicó una forma de vida muy distinta de la vida habitual de esa época. Tampoco abogaría hoy en día por un cambio radical en nuestra rutina de vida. Esta es una época diferente. Los designios del Creador exigen que la evolución del mundo avance a través de condiciones siempre nuevas y variantes. Por consiguiente, Jesús no se concentraría hoy en un drástico abandono de las formas y condiciones prácticas de nuestra vida. Hoy, tal como en aquel entonces, señalaría que las formalidades de la vida son secundarias, que el único cambio que vale la pena, el único avance permanente, consiste en la evolución interior del hombre hacia la perfección espiritual. Las condiciones externas de la vida jamás serán perfectas hasta que el estado de nuestro interior sea perfecto. El efecto no puede preceder a la causa. Las enseñanzas de Cristo interpretadas por los occidentales y adaptadas a ellos son por lo tanto diferentes y podemos llamarla cristianismo occidental. ¿Por qué cambió el cristianismo en Occidente? Con todo, debemos admitir que debido a ese énfasis en lo espiritual, Oriente en general y la India en particular, han sido terreno fértil para el surgimiento de los más grandes profetas y santos del mundo. Jesús, Buda, Krishna, Shankara, Chaitanya, mi maestro, la sucesión de maestros de la que él procede y muchos otros. Resulta extraño que no se encuentre en Occidente ningún profeta de tal magnitud. Si pudiésemos realizar una estadística de las mentalidades existentes en el mundo, nos daríamos cuenta de que en general los orientales poseen una inclinación más espiritual, mientras que los occidentales tienen su mente más enfocada en lo material y en el trabajo. Por este motivo, el cristianismo oriental, tal como fue enseñado por Jesús y sus discípulos, sufrió un cambio notable en su forma después de llegar a Occidente. La exhortación de Jesús que realizó a las multitudes orientales, Buscad primero el reino de Dios, experimentó un cambio a todos los efectos prácticos hasta el punto de expresar, Buscad primero el pan y luego el reino de Dios. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, se transformó en compra todo lo que puedas a precios de coste, luego véndelo al máximo precio posible e invierte sabiamente las ganancias. Pero incluso si las personas de esta época desearan llevar a cabo literalmente las instrucciones que Jesús brindó a sus contemporáneos, no podrían hacerlo y mantener al mismo tiempo la conciencia limpia. En muchos casos, las responsabilidades familiares impedirían que un hombre vendiese sus bienes y diera el dinero a los pobres. Y si intentase ceñirse estrictamente al precepto, no os preocupéis del mañana, ¿qué comeréis? ¿con qué os vestiréis? No estaría actuando correctamente con quienes dependen de él y tienen derecho a esperar su respaldo y protección. Pero el hecho de que las personas que viven en este mundo moderno y más complicado no siempre puedan seguir literalmente los preceptos que Jesús nos legó, no opta para que puedan ser en todos los aspectos verdaderos cristianos que sigan fielmente las enseñanzas espirituales y la auténtica esencia del cristianismo. Estas personas pueden espiritualizar su ambición y sus riquezas utilizándolas para el bien de los demás. Jesús pudo predicar a las multitudes en la cima de los montes y en otros lugares al aire libre. Las noticias de sus reuniones se difundían de boca en boca porque en aquella época la gente no dependía de los periódicos. Pero esa deliciosa libertad que implica el no depender de alquilar un salón o costear anuncios informativos no es posible en nuestros días. El maestro puede tener la voluntad de predicar en la cima de una montaña cubierta de nieve o en un lugar inaccesible por tren subterráneo o autobús, pero su auditorio no sentiera deseos de acudir hasta allí para escucharle. En Occidente se prefieren los lugares de reunión amplios, caldeados y con ubicación céntrica y accesible. Por lo tanto, el maestro que sinceramente esté deseoso de sembrar las semillas de la espiritualidad en los corazones de la multitud, debería también estar dispuesto a aceptar las condiciones de vidas imperantes en el país y la época en que se encuentra. Tal como Bruce Barton ha señalado en su magnífico libro The Men Nobody Knows, Jesús aplicaría los métodos de un empresario exitoso. Por ejemplo, si tuviera que predicar hoy en día en Estados Unidos, utilizaría asiduamente las páginas de los periódicos como medios de comunicación. El medio no es lo que más importa. Lo principal es hacer que el mensaje llegue a la gente. Hoy en día deben elegirse costosos y enormes iglesias para albergar a las multitudes de fieles, con la natural concentración en los problemas financieros que esto trae consigo. Una vez, después de mi primera conferencia en esta ciudad, un hombre se acercó y me dijo «Swami, he venido muchas veces a este lugar a escuchar diversas conferencias. Me sentaba en una de estas duras e incómodas sillas del auditorio y me veía forzado a irme después de soportar media hora de incomodidad. Pero esta noche me complace decirle que su sermón borró por completo de mi mente durante las dos horas la conciencia de estar en un asiento incómodo. De todas formas, debería usted tomar las medidas necesarias para que su audiencia disponga de sillas confortables. De lo contrario, el público norteamericano no se quedará». Gracias. Gracias. Gracias.